Música Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en una unidad de Edward, chicos De un modo de juego que me gusta muchísimo, de hecho Y estamos 8, no, si vale Yo digo que lo más rentable es hacerte la pequeña armadura Una armadura que la verdad es que no sirve de mucho Y tirar directamente por el que tenemos al lado No me va a hacer falta un pico por el momento, así que voy a coger solo lo que son los bloques Pero todos, por favor, todos, vale, muchísimas gracias Yo digo que con esto me tiene que alcanzar para llegar Porque donde me dices que no me va a alcanzar A ver, espérate que si no me organizo yo bien esto no hago nunca lo que quiero hacer, viste Amigo, por favor, ahí va, ya lo estoy liando Vale Dark blue Ah, que está ausente Ah, que guay Nah, pues, adiós amigo Adiós Ah, cañón perro Máquina Eh... Eso, eso, eso me viene un poquito a mí de aquí Laura Eso me viene a mí un poquito de aquí Laura No, 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 no No, que asco, que asco de aquí Laura, hermano Pero es que es en serio, o sea Cubecraft, por favor, o sea Que sí, que estamos mejorando, que no sé qué Claro, tres huevos y dos manzanas, hermano Mejorame la... La puta mierda que te parió, hermano Y ya está O sea, así de claro Ahorita ¿Qué? ¿Qué necesito? Bloques Y comenzamos a subir Con esto de aquí y para arriba Con esto y para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Dime Dime que te has caído Dime que te he matado Vale, te he matado, te he matado Es que no me lo creo Cubecraft, en serio, eres una mierda Eres una mierda con tus cosas estas De que has mejorado, no sé qué Que el anti-cheat Que sí, claro Que la primera semana y el resto, ¿qué? ¿Tú no sabes que el resto de los días también se juegan o qué? O sea, vaya asco Vaya asco, hermano Y todavía me escribe el MSG No sé ni qué me ha dicho Pero bueno, después lo veré Es una mierda completita, ¿viste? O sea, aparte de que son hackers Todavía te escriben, te insultan y todo Y no es jodaos Que es verdad O sea, es completamente verdad Hay hackers que todavía te insultan Y ya está ¿Y qué quieres que te diga? Hermano, por favor Necesito más bloques Necesito irme Creo que me voy a ir a... No, la ping ya me han destruido Yo creo que de aquí tiro para el medio Sí, 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 sí Sí, sí, sí Lo tengo clarísimo Para el medio que tiro A ver, coge, 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 coge cosas Muy bien Ahorita sí Esto por aquí Y esto por acá Ya, con esto Llego al medio y de sobra Deja de coger Porque luego la avaricia es la que te mata ¿Viste? Listo, ya con esto aquí Yo puedo irme haciendo A ver, por favor No te voy a sacar No te voy a sacar Listo Un puentecito así al medio Todo guapo Muy bien Listo En caso de regresar de urgencia Regreso En caso de regresar por patas Regreso Y tengo bloques Como para decir que Que regreso más rápido todavía ¿Viste? Aquí en medio No hay nadie, ¿verdad? No Vale, aquí Está viniendo el rojito al medio Lo que no sabes Que yo ya estoy aquí Otra cosa que tampoco sabes Que yo me cojo todo esto Y me la piro Y me la piro ¿No está aquí el otro generador? De diamante Ah, vale Aquí está, hermano Ya Yo con esto voy Voy bien Yo con esto voy bien No me quejo Así que con Vale Se podría decir que voy bastante cheto Con las cosas que llevo ¿Viste? Y pues me viene Genial Me viene de Espérate, por favor Esto y esto Quitamos, quitamos Ponemos, quitamos Dice Ponemos Vale No, no me viene nadie Ya iba a decir yo aquí Que me viene alguien Es que con la pana Que yo hago estas cosas Es normal que me venga alguien Y luego coja y me reviente el culete ¿Viste? Ya está Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí lo botamos Porque no me va a servir Y nos vamos Bajamos Saltamos Nos vamos Para el medio otra vez Del medio ¿Dónde me voy? A la roja ¿Vale? Genial Es una buena opción La isla roja Voy bastante cheto Como para decir que me puede pasar algo Pero aquí En este juego Todo puede pasar ¿Viste? Así que cogemos este aquí Cogemos el de acá Por si acaso Llegué con vida Ya le destruyo el huevo Y siga con vida Y ya está Y me voy a la isla roja Hermano ¿Por qué? Porque el rojo Se ha ido a por otro vato Lo cual a mí me va a permitir Ir a por el rojo ¿Viste? A ver Yo pensaba que estaba viniendo al medio Pero no Lo que le estaba yendo Era a por otro Lo cual ahorita Voy a comenzar a subir Por si acaso ¿Viste? A ver Ahí Vale Este está aquí Este ni siquiera se ha enterado Pero bueno Pero Hermano Primo Compañero Amigo Si yo no te has enterado No Vale Ya está Huevito roto Huevito roto No me voy a hacer más manzanitas Nomás Y me voy a terminar De De hacer lo que es la armadura ¿Viste? Listo Igual este aquí No hace gran cosa conmigo Y ya voy Ultra cheto Listo A ver ¿Qué pedo contigo wey? No 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 Me quiere chantejear ¿Eh? Me dice yo aquí Te doy lo que quieras Y ya está No amigo Así no Así no se juega Por favor Hermano Vale Ya te has quedado Sin esto ¿No? Vale Me acabo de partir el oro Así de claro Y ahora he llegado por aquí También estoy subiendo igual que él O sea Vamos a subir Por diferentes lados Pero a la vez A ver amigo Venga Fuera Ya está Esto por aquí Tenemos a naranja por allá Lo cual Creo que le voy a ir de por acá arriba Porque no se lo va a esperar Porque no se lo va a esperar En Nightclub También se ha de ir a chetar bastante Eh Sé que estoy haciendo puente de abuelito Pero es que Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tu madre cabrón Pero que cabrón Mídalo Vaya susto Me ha pegado Vaya Pero vaya horrendo susto Me has Me has estampado aquí O sea El susto más grande de mi vida Vale Compañerito Tranquilito Por favor Tranquilo hermano Que aquí todos tenemos cosas que hacer Es que míralo Es que míralo Yo aquí rompo esto Y sigo haciendo así Lo más seguro posible Mídalo que cabrón Mídalo que cabrón Mídalo que cabronazo Es que no me lo creo Es que no me lo creo la gente La gente La gente ¿Cómo puede ser así de guarra? La gente ¿Cómo, cómo, 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 carajos Puede ser así la gente Hermano Por favor Quédate con tu mierda esa No te caigas por favor No te me vayas a caer Hermano Hermano Y ya está Esto por aquí Esto por aquí Como esto se bubea ¿Viste? Y ya está Y bajamos Nos vamos para abajo Seguimos bajando Listo Este vato Una pregunta 12 ¿Qué más necesito? Aparte de la espada 12 y ¿Y qué más será? 2 y 25 Creo que cuesta aquí eso No estoy seguro Vale Llevo 25 Bueno Eso es algo bueno Que sé Que llevo 25 No sé Yo con 40 Creo que me lo puedo pirar Tranquilamente Sin ningún tipo de problema Y no exactamente a mi isla Sino más bien A una isla cercana De por aquí Para poder este No sé Como digo Coger cosas ¿Vale? Coger cosas necesarias Y ir directamente al ataque El naranja Ya sé que es un campero Que de su isla no va a salir Está más que claro Y entonces No puedo hacer nada 37 diamantes Esto se me está atorando Le está dando un bajón de FPS A todo esto Pero a ver ¿Qué podemos hacer? La partida es larga de cojones Básicamente porque No puedo hacer nada Para hacerla más corta Y ahí tengo A uno Y ahí ya tengo al otro Vale Perfecto Yo creo que sí Yo creo que me voy a regresar A mi isla Básicamente Para cubrir un poquito eso Porque si no No hago nada ¿Viste? Así que yo De regreso Para mi isla Espero ahorita No me vaya a dar Un bajón de FPS Esa es aquí Y la voy a palmar Porque ahí sí Ya sería el colmo Listo Y listo A ver Primero Una mejor espada Cualquier cosa Voy a hacer un cofre ¿Viste? Cualquier cosa Tengo mi cofre Que si en caso Que si en caso Me llevo a morir Sumamente rápido Me lo cojo Segundo Necesito un arco 25 Sabía que costaba 25 Listo Esto por aquí Aquí iría la noche Aquí iría esto de acá Listo Todo esto aquí así Esto lo cojo así Y esto lo hago así Listo Ahorita que necesito Un poquito más De manzanita de oro Y el resto En flechas ¿Viste? Ya está A ver La noche La noche La noche Cogemos esto por aquí Esto por acá Y más bloques Ya con esa cantidad De bloques Voy estupendísimamente bien Esta que mejora Las cosas El vato Creo que se va a hacer Uno generador 3 Y no sé qué mierda Pero es que la verdad No sé Tengo el arco Con retroceso Para decir que Si quiere venirme O cualquier cosita Lo reviento Pero no Voy a decir que Por aquí había uno Pero no No había ninguno De hecho tengo que ver Dónde está el naranja Sigue ahí En su isla El night blue Vale Está allá Vaya camper Hermano Sí, 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 sí Claro O sea Es un camperísimo Vaya, vaya, vaya camper Se lleva el premio Nobel Necesito 32 Para mi noche Con 32 y mi noche Yo estoy dispuesto A irle A como me dé lugar Llevo 24 Tengo Tengo la isla rosada Al lado Lo cual si le hago Puente a la rosada De por aquí en medio Y no se da cuenta Me la jugaría bastante Pero Podría ser algo Como por ejemplo Dejadme comprando la noche Así del tirón 31 Uno más Ya, ya basta Me voy Me la piro 32 Vale Voy a subir por aquí Que no se dé cuenta Por favor Dime, dime Dime que el vato No se va a enterar De que yo estoy por acá Solo pido eso Que el vato no se entere De que yo estoy por acá Vale Vale, ya está Estoy arriba Estoy arriba No No se entera Además Mi Mi color de bloques Me favorece Porque esto parece De la propia grúa Así que voy a cruzar De lado Vuelvo a cruzar De lado Y me voy Para abajo Ya está Ahí está Mi isla Sin cubrir nada Y ahí ya está El vato No se entera ¿Verdad? Es que lo único que pido Es que no se entere Lo único que pido Es que no se entere Si se entera Me llega a reventar Y ya está No, no, no 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 me ha visto Creo que no me ha visto Y espérate Casi la palmo No, no me ha visto No me ha visto No me ha visto Hermano El puente está por aquí Yo necesito hacer algo Chist 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 Ahora es el momento de comprar rápidamente Me he quedado callado, pero es que Es ahora o nunca Y todo lo que sobra en bloques Listo Ya está Lo tengo Lo tengo Además esto por aquí Esto por aquí Listo hermano, lo tengo No me ve No me ve Lo estoy haciendo súper bien Súper genial De hecho De hecho no sabe que estoy aquí No, 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 no sabe No sabe No sabe No sabe Listo No sé dónde se ha metido Se quedó haciendo shift por ahí nomás Lo cual También puede estar yendo a por mi isla Pero es que si me rompe el huevo Ya vale Yo creo que está yendo por mi isla Exacto Lo sabía Lo sabía que estaba yendo por mi isla Lo sabía Era más que claro Que estaba yendo a mi isla O sea No podía dejar pasar esta oportunidad de oro De romperme el huevo A mí también decir Bueno me lo rompes tú Te lo rompo yo ¿Viste? Pero es lo que hay Es lo que hay chicos Estás por ahí por mi isla La verdad Por ahí tienes que estar No puedes llegar tan rápido Así de un lugar a otro No sé dónde se ha metido Está ahí porque me ha roto hasta el puente Me ha roto hasta el puente Y yo no quiero permitir que tú me vengas Nomás te aviso que estoy por aquí Y tengo arco ¿Vale? Te aviso Necesito más Más, 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 más Siempre quiero más El campeón de allá No sé cómo irle Creo que se puede comprar un enderpearl con 64 No estoy muy seguro Si es así pues Yo me compré un enderpearl La noche y ya está 31 Dime nomás 32 Vale Por favor vato ¿Dónde estás? Es que Tú vas a querer que yo te vaya Pero yo no te quiero ir de esa manera Yo así no No te voy a ir ¿Viste? Yo así no La verdad que no No me la juego No me arriesgo Y la partida va a durar más de un siglo Míralo Te acabo de ver hermano Te acabo de ver Dime que en una de estas Tú quieres venir acá al medio A discutir varias cositas Como ¿Por qué carajos me rompes el huevo Si yo te lo rompí a ti primero? Ah No es que yo ya sabía Que el vato iba a ir a mi isla Iba a ver Iba a decir No hay nadie Pues venga huevo roto Facilito Pero a lo que estaba llegando Pues el vato no se percató De que yo Ya había Uf ¿Te imaginas? Le doy un flechazo así de la nada No se percató De que yo ya estaba por ahí O tal vez se dio cuenta Pero no hizo nada Porque le valió verga Ya está Bueno necesito ir para allá Y de ahí me iría Por la isla de al lado Quiero coger un stack Y medio Porque creo que la enderpearl costaba un stack ¿Viste? 62 Bueno me falta poco Falta menos que antes hermano Con esto Con esto voy súper chetado Vale Se acaba de ir el campero Ya Esto de aquí Esto de aquí Ya está Ya está más que dicho Ya está Ya está Ya está Es que hermano No sé No sé cómo irle Ya está Te voy a ir A cómo me dé lugar Es que lo que sé Es que si te voy Me vas a tirar Vale Tú te vas a quedar campeando Yo me voy a hacer Otra notch ¿Vale? Dos notch Y un enderpearl Y con eso Pues genial A ver ¿Cuánto tengo? 12 5 acá 27 se supone ¿No? A ver No 17 Es que soy pendejo Eso era 10 Si contaba 10 Ahí sí era 27 Ay Dios mío A mí Cómo me fallan Las matemáticas 20 Vale El vato No va a salir De ahí Eso está más que claro Lo que sí sé yo Es cómo le voy a ir Vas a decir ¿Cómo? 23 Espérate Fácil Ve la grúa Que está allá arriba ¿No? Sabes que esa grúa Conecta con Con la azul ¿No? Con esa azul de allá Entonces voy a subirme Por ahí Voy a irme al azul Así de simple Llevo 28 Y con lo que cojo acá Serían 32 Creo yo De hecho llevo un montón También de cosas Y ya está 32 Listo Perfecto Ya está Ya está Ya está Con esto Es que Con esto Me puedo ir Pero tranquilo Tranquilo Y tranquilísimo Además El vato se debe estar haciendo un arco Mídalo Se está haciendo un arco Eso es más que Claro y seguro Que se está haciendo Un arco Toma Es que ya lo sabía Que se estaba haciendo un arco Bumba Ahí te llego a dar hermano Vale Y si te vas a quedar Campeando ahí Yo lo único Que te voy a decir Es mira Voy a bajar por aquí Voy a venir por acá Me voy Me voy a una isla Que sea fácil de llegar De fácil acceso Como No Ya no puede ser La verde La verde Esta tiene fácil acceso Después Me hago una torre Por ahí Toda Toda guapa Y ya está Dime que tengo una Dime que Que si Se puede hacer Enderpel aquí Por favor Por favor Te lo pido Primero antes que nada Mi noche Porque va a ser Lo más importante Segundo Enderpel 64 diamantes Venga Venga Estás más muerto hermano Y Ya está Ya está Entonces necesito Buscar un lugar alto Como la torre Más cercana Y lanzar mi enderpel Sin que el vato Se dé cuenta Si se da cuenta Y si ya vale pito Pero si no se da cuenta Está hecho Si no se da cuenta Lo puedo matar Así de claro Si se da cuenta Vale Vale Ale hop Dime que si No 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 A ver Tome 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 Estamos 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 No No me sigas así No me sigas así Fuera 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 ¿Ahora qué le hago? ¿Ahora qué te hago? ¿Ahora qué te hago? No, es que te quiere ir, soy yo, no tú. Tú a mí no me vas a venir, eso tengo más que claro. Mira, tengo más que claro que tú a mí no me vas a venir. Fuera, ahí está. ¡Qué callado, por Dios! ¡Qué callado, qué callado, hermano! No sé, no sé, qué callado, ¿no? Uno, dos, tres. Y bueno, chicos, hasta aquí la partida de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Ya están con esto, cambiando al tema de Halloween y toda la vaina. Entonces está súper guay esto. La partida más callada de todas. Es que sí, me he quedado súper, 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 súper callado, hermano. Pero estaba súper estresante. Para mí, no sé para ustedes, pero para mí estaba súper estresante sin saber qué hacer. Bueno, chicos, espero les haya gustado muchísimo. Suscribiros al canal si no lo están. Compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Sigue chemistry. ¡Sigue six, súper, 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 técnico! ¡Suscríbete al canal!